La, 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 la Este día sin sol es todo mío Golpea mi ventana, tanto frío Una vieja canción en mi guitarra Una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera En las calles lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas Llega hasta a mí y me moja Con su llovizna gris ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Será porque tanto te amé Que aquí sentada en este cuarto Y en esta humilde mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Si el río va y no vuelve más Si el río va y no vuelve más No se mueren las penas por morirse Jamás muere el amor Por un olvido Ni se mueren Ni pies a tu sonrisa Fumando en la aldanoche Estás conmigo Estás conmigo ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? Y aquí sentada en este cuarto Y en esta humilde mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de mis horas Y esta canción que llora Sobre mi ventana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!